¡Suscríbete al canal! 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 el tema. Sí, eso sí, sí, cierto, sí, sí, cierto. Oiga, ¿pero qué trae? ¿Por qué ese ruedito lo llevo escuchando desde hace una semana y pues no le hallo? Mire, joven, le voy a ser sincero, este, patrón, sí le sale carito, ¿eh? Está como en unos cien mil pesos, más o menos. ¿Y por qué tanto? Es que son muchas cosas. Prácticamente le tenemos que cambiar el motor, este, la banda ya está en mal, los pistones ya están mal, pero llevo un año con ese carro, ¿no? Sí, salieron malos, es lo que dicen, que están saliendo malos. Pero no se preocupe, nada más por ser usted, se lo dejo en treinta mil pesos, juventud. Sí, muchas gracias. Sin mano de obra, ¿eh? Híjole, yo creo que si hubiera ido con otro sí se hubiera manchado, pero muchas gracias. Bueno, pues ahí se lo dejo, ni modo, pues pase por él, este, mañana, mañana ya queda. Está bien, pues sí, se lo dejo, órale, mañana ha hecho una llamada, ¿verdad? Está muy bien, señor. Álale, pues, Juventino, tráeme la llave de tuerca, si no es armador, nada más hay que apretarle. Oiga, no mames, todavía no me voy, aquí sigo, lo estoy escuchando. Este, Juventino, tráeme el motor, está en su caja, está el nuevo, el motor. Juventino, no se ríe, señor, pues se está viendo aquí en mi chamba, este, y si ya había acabado de hablar con usted, ya váyase. Juventino, tráete el motor, es una cajotota, que dice Chevrolet. Este, Juventino. Mi carro es peyote, joven. Juventino, es peyote. ¿Otra de las grandes mentiras? ¿De casualidad tiene pilas doble, ah? Este, no, joven, pero mañana como a las cinco ya se las tengo, ahorita no tengo. Bueno, pues voy a preguntar acá a las otras tiendas, a ver si tiene. Voy a las otras tiendas. Sí, pues va a preguntar, es que sí me urge. No, ahí no las va a encontrar, ahí no las vende. Normalmente ahí no las vende. O sea, yo soy el que las vende bien. Pero allá se ve, allá siempre encontramos las usadas. Ahí va a encontrar las usadas. Aquí, si viene mañana a las cinco, están las nuevas. O sea, ahí le van a hacer grosero, lo van a tratar muy mal. Si yo fuera, pregúnteme, ¿qué haría si yo fuera usted así? No sé. No, no, pregúnteme así de ¿usted qué haría si yo fuera? Bueno, a ver, ¿usted qué haría si fuera yo? Yo, la verdad, me esperaría mañana a las cinco y vendría aquí a comprar. Bueno, pues nada más es preguntar, pues ya estoy aquí. Bueno, pues pregunte. Ve, 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 ve a los dedos que son. Ya, ya, ahí está. Mira, desde acá le están mentando. No, 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 sí, sí, la voy a encantar. Muy bien. Oiga, por favor, ahí. ¡Otra gran mentira! La hemos vivido así. Gracias por comunicarse a Fede, le atiende Fede1. Aquí todos somos Fede. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ah, buenas tardes. Eh, lo que pasa es que no puedo hacer llamadas de mi línea. ¿Sabe por qué? Mmm, claro que sí. Estoy identificando el problema. Su número es 0, 0 hasta que se le canse el dedo. Creo que sí, señor. Sigo revisando su línea. Ahorita estoy chequeando los chips, los transmistores, las antenas, todo. De hecho, ahorita voy a enviar un pelotón de 20 hombres a resolver su caso específicamente para usted. Pero esto va a tomar alrededor, pues, de unos minutos y va a ser tardado, señor. Entonces, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Qué buen servicio tienen ahí. Claro que sí, espero un momento y sigo atendiendo su línea. Ay, estas pinches pende. Ay, vale mal. Me mato hoy. Bueno, te juro al gato. Claro que sí, señor. Sigo atendiendo su línea. ¿Sigue todavía por ahí? Sí, sí. Yo lo espero. No se preocupe con el tiempo. Yo lo espero. Qué buen servicio. Qué buen servicio. Ay, qué bueno estuvieron esos tacos. Jefe, si quiere apúrese porque ya está recabando los chitos, ¿eh? De allá, de la, de la carretilla. Este, ah, de este. Señor, ¿sigue usted por ahí? ¿Siguimos revisando su línea? Sí, sí, aquí sigo. No te preocupes. Ok, ok. Bueno, ¿sabe qué hago o qué? Señor. Sí. ¿Señor? ¿Señor? Sí, aquí sigo. Voy a irme a correr un chiste. Señor. ¿Cómo? ¿Tamadre? ¿Cómo le hago? Este, tiene el micrófono abierto, señor. ¿Qué? Tiene el micrófono abierto, dijo. ¡Unta madre! ¡Otra gran mentira! Oiga, doctor, ¿y no me va a doler? Pues puede variar en algunos pacientes dependiendo de la masa muscular, pero pues en algunas personas se siente el piquete de un mosquito y en otras básicamente se siente como si un luchador te injertara su brazo dentro del recto. Oh, ok. Sí, 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 varía, 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 básicamente, pero lo vas a aguantar, ¿eh? Lo vas a aguantar. A ver, ahí va, ahí va. ¡Mi pinche! ¿Qué te voy a dar, amigo? ¿Qué te muestro? ¿Qué precio tiene esta gorra? Esta gorra te la voy a poner, dame tres y medio. ¡Ay, no! Es original. ¿Cómo? ¿Cuál es la original? Mira que se está descarapelando y ahora está sucia. Es el logo que me están mandando de Estados Unidos, es la deslavada, así le están llamando ahorita. ¿Y por qué no trae la etiqueta? Acá está, mira, es la etiqueta de la que te está. No, pero donde viene el precio y la estampita de... De la original, aquí está la original. Y la estampita debe tener una estampa. Ve, 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 ve qué calidad de bordado, amigo, ve qué calidad de bordado. Te la estoy poniendo barata, mira, viende con el doble remache, amigo. No, pues muchas gracias, casi, casi. Pues muchas gracias, yo creo que va para la otra. Dame doscientos. Dame los... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me decías doscientos cincuenta, trescientos cincuenta? Bueno, gracias, ya para que te vayan... Te vayan muy bonita, es original. No, pues nada más te digo cincuenta pesos, hermano. Dame los, además para que me persiguen, dame los... Otra de las grandes mentiras en el metro. En esta ocasión le traigo a la venta es el disco... Disco compacto con más de trescientos temas para festejar quince años. Dos, bodas, bautizos, ¿cómo que pasa? También le traigo a la venta el disco, que también le contiene temas como son. Las mañanitas, las vocales, contemos con los números de Tatia. Disculpa, ¿qué precios tiene? También tiene las lombicitas y el... Como melele, como melele, con la gominola. ¿Qué precio tiene? Te voy a acabar. Por diez pesos es lo que quería decir, que no me voy a terminar. Ahora sí, ¿cuántos gramos? Este... Diez pesos le vale... A ver... Pero no trae nada, ¿verdad? Nada más es un pinche disco virgen que cuando llegue a mi casa, voy a notar que no compré ni verga, ¿verdad? Así es. Otra de las grandes mentiras es que si compartes con el hashtag MedioVlog, este video vas a salir en el mundo de ganadores. Ah, no cheto, no cheto. O como dice el whatever, ah, te creas, no. Pero ya, en serio, neta, así de cuates, a algunas gentes les hace una pinche pesadilla, porque nunca salen aquí, nunca. Pero a otras gentes se les hace un sueño, ¿no? Bonito, ¿verdad? ¿Qué es cierto? ¿Viste la otra vez? Sí, yo te la concursé y no salí. Sí, entonces es una pesadilla para este cabrón, ¿verdad, güey? Otra de las grandes mentiras es que si no compartes este video te va a ir muy mal, pero si lo compartes te va a ir como el Facebook del güero. De hecho, el güero creció gracias a que compartió el MedioVlog. Amigos, nos vemos la próxima semana, pero ya, en serio. Quita los adornos de Navidad, las luces, el arbolito, porque hasta los dejas prendidos todavía. Compartan este video con el hashtag MedioVlog y se los prometemos, se los jurito así, así, cañón, que sí aparecen. Si no, pregóntale a estos cuates. Amigos, también les adelantamos que la próxima semana vamos a tener sesión de preguntas y respuestas de Facebook, de Twitter, ¿de qué más, Fede? De HeyHey, de HiFi, de Sónico, de AskFM, de NetBlog, de ¿qué otra? De MySpace. De MetroFlog. Y también de MySpace. Bueno, entonces, la próxima semana, ahí nos vamos a ver para que estemos respondiendo las preguntas. Claro que sí. Y si quieres aparecer en esas preguntas, pues tienes que usar el hashtag MedioVlog, ya sea en Twitter, en Facebook, en Skype, en mi teléfono, en WhatsApp, todo un cúmplalo, así llegan con el maestro y dile, esta la tarea, maestro. Sí, así dile. Hashtag MedioVlog, ¿no? Pero por nuestra parte ha sido todo, gente. Muchísimas gracias. Nos despedimos, CristianH23 y yo con este abrazo de cuates. Sí, también cabe mencionar que en la parte de abajo están nuestras redes sociales porque hay Twitter y Facebook de MedioVlog, que no es de nosotros. Sí, sí. Hay este FedeW2M, que no eres tú. Y también recuerda checar los canales que están en la parte de la descripción. El canal del Tiburón, el canal de Lucito Rey, el canal del FedeLobo, el canal de... Del Alex Monty, del Combo, de Somo Chilangos, de Forever, de todo. O sea, en la parte de abajo está la oficial para que no se anden suscribiendo a cosas que no son ciertas. Sí, 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 pero ya vámonos, Cristian. Bueno, amigos, entonces nos vemos la próxima semana. Yo ya me voy a desayunar. Y bueno, pues ya, ya, ya. ¡Hasta la próxima!